Bueno, se está cayendo aquí hasta mi padre, chicos Claro, si mi padre se ha instalado el forrito ahora y está jugando Míralo, ahí está, ahí se le da a la derecha Qué rayada, tío, qué rayada Mira, a ver si llego por aquí Vale, importante, ¿estarán los confechitados otra vez? Muy importante, muy importante de saber Ven esto, bestia Vamos, vamos, agilidad, agilidad Uy, qué bonito Uy, qué bonito, qué bonito, qué bonito Vale, vamos a necesitar los confechitados Se están pegando por ahí con la escopeta No me interesa ir para allá ¿Esto qué es el botafumeiro? ¿El botafumeiro? No entiendo nada Está muy guay la isla, sí, tío Hay un flow de fiesta, chicos, que es increíble Mola un montón No me cargan ni las texturas, tío Hasta que esto cargue vamos a sufrir, eh Te lo digo Uy, mi cosita Ay, mi auge, mi auge, mi auge Vale, let's go Vale, pues tenemos loot para intentar matar a alguien, gente Vamos a ello Las escopetas estas no sé ni cómo funcionan Creo que ni las voy a usar, eh Yo también quiero Yo también me quiero montar Yo también me quiero montar, tío Se pillan ahí arriba, eh A ver si puedo subir ahora ¿Vale? ¿Hay un tío por aquí? ¿Cómo? ¿No te veo? ¿No te veo? No lo creo Si me llega a matar esto, ¿yo qué hago? Eh, las escopetas lo peor que hay Estoy montado, la verdad Es una locura esto Esto ya está la p***, tío Esto ya está la p***, tío Esto ya está la p***, tío Esto ya está la p***, si me sudas la p***, menos nada ni nadie Calla, tío Ah, tonto Es un duro de aim Toma, toma ahí, toma ahí, toma ahí, toma ahí Que te he calentado ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Esto es tonto Eres tonto, eres tonto ¿Tu mamá no te lo ha dicho? Ya, tu madre te quiere Pero es que eres tonto A ver, otra vez Ven, a ver, todo duro de aim A ver, ven Toma, 42 42 Toma, ¿otro más? ¿Quieres otro más? ¿O ya te has calentado? Es que no entiendo, la verdad Llevo una U Y encima tengo aimbot con la U Entonces, aquí no hay trato Aquí no hay trato Eh, la escopeta nueva De verdad, ni la probéis ¿Estáis viendo mi directo, no, chicos? No la probéis No la probéis No la probéis La escopeta nueva ¿80? Ah, ¿dónde está esa escopeta, chicos? ¿Dónde está esa escopeta, chicos? Que se quite lo demás Cuidado Bueno, me acaba de calentar este, tú ¿Dónde está esa escopeta, chicos? Que se quite lo demás Oye, quiero subir arriba del todo Y no puedo Tío, tengo un tío por la piel dando vueltas No entiendo nada, la verdad Voy a subir por aquí ¡Sedar Vader como un bota! ¡Sedar Vader como un bota! Oye, ¿puedo ir para abajo? Está todo esto abierto, sí, ¿no? Vale Qué guapo Qué guapo, tío Miris Muchos pasos ¡Pero por qué a mí! ¡Porque llevo a Darth Vader! Envidia, envidia Es lo que sientes Envidia es lo que sientes Perro sucio Carnoso, sarnoso Vale, debo dar ¿No me hables? Cállate En plan directamente ¿Por qué hay mucha gente aquí Y nadie se está pegando, chicos? No entiendo ¿Por qué hay mucha gente aquí Y nadie se está pegando? Solo que no comprendo Ven un tío nadando Ven un tío nadando Ven un tío nadando Recarga todo, Baisens No puedes saber que estoy aquí Eres sniping ¿50? ¿Cómo? ¡Pico de la estrella! ¡Pico de la estrella! ¡Te mato! 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 A ver, aquí Fusil nuevo, gente ¡Me lo voy a llevar por respeto, chicos Pero que sepáis que yo Nada de slurps, nada de slurps No vamos a lanzadera, pues Vale Vale No hay bolonchos Bueno, creo que los bolonchos Va a ser la típica Va a ser la típica atracción de la feria Los bolonchos, gente Que siempre está codiciada ¿Sabes? En plan, lo típico que vas a la feria Y siempre hay una atracción Que literalmente siempre está en uso ¿No? En plan, siempre hay cola Siempre hay cola Porque creo que los bolonchos Van a ser lo mismo, chicos Creo que los bolonchos Van a ser exactamente lo mismo Hostia Eh... Pues GL Makelele, chicos Pues... Pues bienvenidos todos a Fortnite Bienvenidos todos a Fortnite Battle Royale, chicos Landeo en caverna de descontrol Y se cierra aquí Tócate la p... Hay que ir pillando curas, eh Tenemos que ir parando Tenemos que ir parando Es lo que hay, gente Tenemos que ir parando Es lo que hay, es lo que hay O sea, no hay chance No hay diálogo aquí Con esto ganamos tiempo Tenemos un coche por aquí al lado No están los barriles, ¿no? No están los barriles, ¿no? No ¡Eh! ¡De repente! ¡De repente! Madre mía La vida me está dando Una segunda oportunidad Que nadie entiende, chicos O sea, la vida me está dando Una segunda oportunidad Que nadie entiende Ni yo, eh Ni yo mismo Ni yo mismo la entiendo En qué momento me encuentro Dos peces aquí Otro pececito más Me lo he hecho ya, eh Nos vamos Vale Esto por aquí Cuánta movilidad, gente Está lleno de lanzaderas Qué pasada, tío Es que por fin Fortnite hace las cosas bien, tío Te lo prometo, eh O sea, por fin, tío De verdad Es que no les costaba nada, tío O sea, hemos tenido temporadas Que literalmente no había movilidad, tío O sea, es real, eh Hemos tenido temporadas Que literalmente la movilidad Era invisible Y mirad las lanzaderas Que me acabo de encontrar Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Es una piedra Que creo que no me aporta nada Antes que llegar Tenemos que encontrar aquí algo, eh Bueno, tenemos un coche Vámonos Let's go, boys Let's go, boys Súbete, súbete, súbete Vámonos ¡Estamos! ¡Estamos! Más impulses ahí alante Que nos vamos a pillar ahora Por aquí Muchos plases también Hostia puta Que me tengo que seguir parando, eh Que pensaba que llegaba del tirón, chicos Pensaba que, chavales Llego del tirón Es muy arriesgado, ¿verdad? Oh my god Oh my god Me tengo que ir para la zona Me tengo que ir para la zona Oh my god Vendas, vendas, vendas Pollos aquí Uno Dos Tres Cuatro Voy para la zona Dejame, déjame, 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 déjame Voy a pillar la casa aquella, chicos Este tejado es mío Este tejado es mío Cállate, cállate No eres nada, cállate ¿Qué? 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 Porque sois los mejores tíos ¿Cómo? ¿Se ha bugueado? ¿De repente el juego se buguea? Porque son todos los mejores Porque son todos Es imposible, me mata a un tío con una kill Es imposible, va a ganar hoy va a ser imposible O sea, la Harley Quinn esta es muy buena Y lleva una kill Y mirad como me ha pusheado, eh Y lleva una kill Y mirad como me ha pusheado de rápido Con las impulses de dato Y lleva una kill O sea, es gente que no juega O sea, es gente que no juega para matar Sino para ganar Es peña muy buena, eh Una kill llevaba la Harley Quinn esta, tío Bien jugado ¡Suscríbete al canal!